Muy buenos días, en la portada de hoy les presentamos un análisis de libertad y desarrollo sobre las propuestas A y B contenidas en el informe de la Comisión Bravo. El think tank concluye que en el caso del sistema mixto, uno de cada tres personas daría su cotización al Fondo Solidario. En cuanto a la propuesta A, aseguraron que se debe medir bien el efecto de ese incremento en el mercado laboral. Y conocimos una nueva entrega de resultados de la encuesta CACEN 2013. Esta vez se abordó el nivel de pobreza comunal, donde 126 comunas de nuestro país disminuyeron su nivel de pobreza y solo 3 lo aumentaron, esto entre los años 2011 y 2013. En las comunas de La Granja, Melipilla y San Bernardo se observaron los mayores descensos en el nivel de pobreza. El Banco Central mantuvo la tasa de interés en 3% por 12 meses consecutivos, pero cambió el sesgo a uno incluso más restrictivo que el que había anticipado en su último IPOM. El Instituto Emisor explicitó una inminente alza de tasas que podría concretarse entre los meses de octubre o noviembre. Por supuesto que estas y todas las noticias del acontecer nacional e internacional las encuentras en las diferentes plataformas de Pulso, en nuestra versión en papel, en nuestra página web www.pulso.cl y en nuestra aplicación para iPad.